No llegas en carruaje, es algo muy real y distinto Eres linda sin maquillaje, y luces bien con tu vestido Te prefiero sin sellar, sin joyas ni zapatillas Para mí naces de perfecta, para mí eres una princesa El amor de mi vida eres tú, eres tú la de mis sueños No quiero ser tu príncipe azul, me aparentas en perfecto Tú me aceptas como soy, y en verdad te lo agradezco Que me ames como yo, que me permites hacer tu dolor Eres tú mi cenicienta, la niña que yo soñaba La mujer de mirada fiela, que me endulza con sus palabras Y que me arrulla mis noches, eres tú mi cuento de hadas No importa que lleguen las doce Eh, el hechizo no se acaba Brontax 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 El amor de mi vida eres tú, eres tú la de mis sueños No quiero ser tu príncipe azul, me aparentas en perfecto Te prefiero sin silla, sin joyas ni zapatillas Eres belleza perfecta, eres mi ángel y princesa Eres tú mi cenicienta, la niña que yo soñaba La mujer de mirada fiela, que me endulza con sus palabras La que me arrulla mis noches, esto me cuento de hadas No importa que lleguen las doce Eh, el hechizo no se acaba El hechizo no se acaba las doce Enf憎ährt El hechizo no se acaba El le es El le es series Ay El le es El le es A